Doctor Racing estuvo en el primer Kingston Carts Racing. En esta reunión pudimos conocer más de los productos Kingston. Las unidades de estado sólido SSD han sido diseñadas para hacer la siguiente generación de dispositivos de almacenamiento masivo por garantizar la protección de datos y el rápido procesamiento de la información. La recién lanzada SSD A2000 consume menos energía y genera menos calor a un precio más bajo. El A2000 es una unidad con autocifrado que soporta una serie completa de funciones de seguridad. Está diseñada para todos aquellos que buscan una actualización o quienes construyen sus propios sistemas. Hace unas semanas llegó al Perú y está disponible en capacidades de 250 GB, 500 GB y 1 TB. Además cuenta con 5 años de garantía limitada, soporte técnico gratuito y la legendaria fiabilidad de Kingston. La SSD A400 tiene capacidad de respuesta con velocidades increíbles de inicio, carga y transferencia. Este SSD es 10 veces más rápido que un disco duro tradicional. La A400 está disponible en múltiples factores de forma y capacidad, desde 120 GB hasta 960 GB, para darle todo el espacio que necesitan tus aplicaciones, videos, fotos y otros documentos importantes. Al respecto, César Sánchez, Country Manager de Kingston para Perú y Ecuador, sostuvo que las unidades de estado sólido son la mejor opción de almacenamiento y seguridad para los usuarios y creadores de contenido. Están diseñadas para un mejor rendimiento y mayor capacidad de lectura. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!